Mira como lloran los siete mares Añorando a sus capitanes Que viajaban rezando En español Mira como corren por las ciudades Desnudando las catedrales De Teresa y de Ignacio Sin compasión Con que furia este siglo se ensaña Contra toda la gloria de España Y es por eso que hoy grito presente Y le canto mi amor A la ausente Dime Alza la voz Dime si tu sangre no se entelea Cuando gritan que no hay bandera Ni familia ni patria En español Con que furia este siglo se ensaña Contra toda la gloria de España Y es por eso que hoy grito presente Y le canto mi amor A la ausente Nuestro sitio está al aire libre Bajo la noche clara Bajo la noche clara Arma el brazo Y en lo alto las estrellas Echa tu amargura al vino Y tristeza la guitarra Compañero Nos mataron al mejor hombre de España No me pongan a la sombra Morir como un traidor Soy bueno Y como bueno Moriré de cara al sol Con que furia este siglo se ensaña Contra toda la gloria de España Y es por eso que hoy grito presente Y le canto mi amor A la ausente